Los rebeldes resisten en Alepo el brutal envite de Bashar al-Assad. Las fuerzas del régimen han bombardeado con artillería y aviones la capital económica de Siria durante la última noche. Pero la ofensiva no ha sido suficiente para recuperar un territorio que se antoja imprescindible para el destino del país, según el propio presidente. Los sublevados aseguran que han obligado al ejército a replegarse. El distrito de Salahadín, al sudoeste de Alepo, es el escenario de los enfrentamientos más duros. Ninguna de las partes logra el control definitivo de esta zona, mientras la ONU advierte del aumento de personas que huyen de sus hogares. Hay 32 escuelas en Alepo que han sido identificadas y en cada una de esas escuelas hemos oído o presenciado que hay entre 250 y 350 personas. Además, en total hay unas 7.000 personas alojadas en dormitorios universitarios. Según la organización, unas 18.000 personas han tenido que abandonar sus casas y 200.000 se han visto obligadas a salir de la ciudad. Amnistía Internacional ha denunciado crímenes contra la humanidad en Alepo. ¡Algo! ¡Suscríbete al canal!